Música Mi nombre es José Ramón Parra Capacho, soy natural de la ciudad de Pamplona, nací en el barrio Chapinero, hice mis estudios primarios en la escuela de Santo Domingo, luego los culminé en la escuela Lasalle, después hice unos años de bachillerato en el colegio provincial y en el año 84 salí a duras penas por mi situación económica. En el año de 1960, un domingo pasando acá por el Teatro Jauregui, pedí trabajo y la señorita Cleotilde y Luis Villa, que eran los dueños del teatro, me dijeron que sí, que qué sabía hacer, entonces les dije, no, lo que me coloquen a hacer, yo estoy para eso. Entonces me pusieron, ese fue un domingo, saliendo de la primera película me pusieron a hacer el aseo del salón. Gracias. 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 Después de esta parte ya que está la película revisada seguimos hacia las máquinas para su debida proyección. Entonces procedemos a colocar el acetato o la película en los carretes aquí en la máquina para hacer su debido montaje que es en esta forma. Acá. Hacemos el montaje de la película en la máquina. Acá. Eso va corriendo por estos erizos. En esta parte la máquina costa. Aquí trae una fotocelda o una luz que es donde manda la luz por este lente y le agarra una fotocelda que es para la que saca el sonido. De acá. Seguimos. Continuamos. El montaje de la película. Acá. Y acá. Cerramos. Continuamos acá. Cerramos. Prendemos la máquina para la luz. Acá. En esta forma. Acá hay un... Prende hacia adentro. Y en este lentecito manda una luz acá para saber que nosotros estamos bien enfocada a la película. Cuando ya nos avisan. Llegamos. Listo. Prendemos la máquina. Aquí. Y abrimos esta escotilla. Y automáticamente hacemos la proyección de la imagen hacia la pantalla. Y así fue transcurriendo el tiempo. En 1972 fue cuando falleció el señor Luis Villa que era uno de los propietarios. De ahí para acá duraron como cinco o seis años cuando empezaron los problemas familiares de los herederos. Entonces hubo la repartición de bienes. Habían también comprado el Teatro Santa Cecilia. Hubo la repartición de bienes. A la señorita Clotilde Pérez le dieron el Teatro Santa Cecilia. Y Fernando Villas, Miriam Villas, Alfonso. Y ellos quedaron con el Teatro Jauregui. Ya en 1982 hubo repartición de bienes, de propiedades de los teatros, de los socios. Entonces el Teatro Jauregui lo vendieron al departamento. Lo cerraron y duró cerrado aproximadamente 18 o 20 años. que en el año de 1999 el doctor Álvaro González Joves hizo las gestiones con el departamento para que se lo dieran en comodato a la universidad. En el tiempo que se cerró el teatro, yo también me tocaba para buscarme, buscar otras actividades. Fui soldador, fui mecánico. Estuve trabajando en Cañón y Bono como ayudante de un soldador de la petróleo. Volví a Pamplona y en ese tiempo supe que la universidad iba a tomar el teatro. Entonces el profesor Luis Gustavo Araque fue y me presentó allá porque esto ya lo habían desvalijado todo. Habían quitado cortinas, habían desvalijado, no había nada. Y ya habían buscado varias personas y ninguno daba como era el chiste de la instalación de cortinas. Entonces el profesor Gustavo Araque me presentó a la universidad y dijo que yo sabía. Ahí fue cuando empecé yo y me vinculé en 1999. Yo entré en 1960, que ya tenía 7 años y ahorita tengo 64 años y toda mi vida, esta es mi casa, mi hogar. Yo ya no desearía salirme fácilmente acá hasta que la universidad me acepte como empleado de dicha institución. Música 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 Música